Hola niños, muy buenos días. Hoy vamos a ver los límites territoriales de nuestro país mexicano, ¿sale? Entonces, vamos a ver el límite del norte, del sur, del este y del oeste de México. Ahí va. El límite territorial de nuestro país, que nuestro país es todo este, todo este que la República Mexicana, todos estos estados, formamos el país de México o la República Mexicana, que es lo mismo, ¿sale? Entonces, el límite de México, del norte, acá está el país de Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos divide? ¿O cuál es nuestro límite del territorio? Pero, es este que aquí, el río Bravo nos marca el límite de nuestro territorio, o sea, que Estados Unidos ya no nos pertenece. Eso significa límite, que hasta ahí nosotros podemos pasar. Entonces, el límite del norte se llama este río, que va por Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, y más o menos, casi terminando Chihuahua, sube, sube, sube el río Bravo, y este es el río que nos limita México de Estados Unidos. Al sur, hay dos países que nos marcan nuestro límite de nuestro territorio. Esos dos países son Belice y Guatemala, ¿sale? Aquí, Belice y Guatemala son los límites de nuestro territorio, o sea, que ya no nos pertenece, y no lo marca el país de Belice y el de Guatemala. Al este, que es el lado derecho de nuestro país, aquí tenemos un límite. Este es nuestro límite y es el Golfo de México. El Golfo de México nos dice, ¿sabes qué? Hasta aquí es tu territorio. Al oeste, que es del lado izquierdo, nos los marca el Océano Pacífico, que es todo esto de aquí, ¿sale? Este es el Océano Pacífico y este es el Golfo de California, que son nuestros límites al oeste de nuestro país, ¿sale? Y eso sería todo en relación a los límites de nuestro territorio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!